Más acá, más acá, que ahí no voy a caminar por la grama. Sí, este, se llama Francisco Marroquín, pues él refiere que se encontraba trasladando un automóvil, al parecer él vende autos y salieron unos hombres a asaltarlo con arma de fuego. Le dispararon, tiene una herida de arma de fuego en el emitor a la izquierda. Pues él durante el camino estuvo estable, ¿verdad? Ahorita ya lo recibieron en el área de cirugía, está en el área de shock y está recibiendo tratamiento. Más o menos 40 minutos. Pues él refiere que fue cerca del monumento exactamente, no sé en dónde. El paciente llegó allá con nosotros al CAP.